Hola a todos, hoy el día de hoy me complace presentarles el iceberg de los bacallarivans. Sin más por agregar, comencemos. Bacallarivans, perdón. Tres en España. Resulta que los bacallarivans cambiaron su nombre en España. Ahora se llaman tus amiguitos del jardín típico de España. Aquí el intro en España. Hola, soy Pablo. Mi nombre es Tain. Yo soy un hijo. Soy Tasha. Y yo a usted. Y somos tus amiguitos del jardín. No estaba en los pilotos. Bien a lo que se refiere, es que Austin, no estaba, porque la creadora pensó que mejor sería con 4 personajes, pero al final decidió, mejor que fueran 5 y Alincio Austin. Cerencias en la serie, no sé qué decir, esto será hablado en el iceberg. ¿Vieron canon en Dragon Ball? En Dragon Ball solo vemos a Bills, que se parece a Austin, pero este es un fanart. Si un fanart, perdón si se nota si estoy en computadora, es que tuve que hacerlo, no sabía cómo escribir esto, en Godile. Celación, Sibachia Libans, nunca se volvió a ver en Discovery Kids nunca más, desde 2004 menos 2018, en donde en 2021 volverían, aunque no tiene un final en sí, la serie termina, como cualquier episodio, aún estoy esperando, un final para la serie. Y con esto pasemos con el segundo nivel para acabar el video y hacer la segunda parte, donde hablaremos sobre tercer nivel y cuarto nivel. Sí, es una referencia a James Bond. Conocido como Super Spi Internacional, claramente es como James Bond, no hay más que decir. Mani vs. Tyrone Mani vs. Tyrone, es una animación hecha por los animadores de Nelvara Studios. Romero es una parodia a Hulk de Avengers y Marvel. Romero es un personaje interpretado por Pablo, este personaje es parodia a Hulk, esta imagen está sacada de Discovery Kids del 2009 e incluso haría una pelea entre ellos. ¿Había unos cuantos juegos de los Lucky Ardigans? Pues el que te estoy proyectando es uno de mis juegos favoritos cuando era chiquito. Tenemos que aprender a dirigir el barco como un pirata. Para dirigir el barco, mueve el mouse, pat, y porc. Tenemos que tener piratitudes. Para dirigir el barco, colecta lo que sea posible. Los piratas amamos de oro. Eviden rocas, ferriles, crates, y plagas en nuestro camino. TPH, si TPH son hechos por el Youtuber SuperM, aquí les dejo con un pulquier TPH en especial para carcajadas a Yunkwa S original. Recubera, como primer esumed Taku S original, en la sneezing scene toandal, y para el bumper de los Olders, en el fluids en el liftar Zín en el aire. Pa' Cain하면 cale el Dios K하하. Y no tengo cagada, nos vamos a llenar. Desde teatros oficiales, 2013 o 2014, se hizo un teatro para los vaquíardinos que es un show infantil, jajajaja, xd. Ahora vamos con el tercer nivel, solo empezando, porque si hago mucho más lo obtuve en eliminar. Tercer nivel, tercer nivel, edel. Me and my friends. Una creepypasta de me and my friends, pero no nos vamos a contar de eso, me and my friends, fue el nombre y que iban a ser así los vaquíardinos, algo para mi sería lindo verlos así. Y ya pues, llegamos al final del video, para la parte 2 y 3 nivel 3 y 4, bueno aquí con ustedes la canción suicida de que va esto, pues va así. Una creepypasta de la serie Vakia Digans, en la cual, nos cuentan una historia, de una canción desconocida, les dejaré el video en el link, aquí un fragmento. Dijo, van a dar varios amigos, por Discovery Kids, y yo viéndome le dije, está bien, entonces cambia de plan. El episodio empezó con esa canción Cursicom, Pablo, Tayron, Yorikwa, Tasha, Yoste, y todo empezó normalmente cuando terminó la presentación se puso oscura la pantalla. Y entonces lo que vino a continuación, titulo que se llamaba, la canción suicida, yo dije, como banda con él. Chicos, espero, que les haya gustado, si es así, regala tu like y suscríbete al canal, muchas gracias por hoy chicos, espero, que les haya gustado, si es así, regala tu like y suscríbete al canal, muchas gracias al creador de la historia, que están viendo en pantalla. Bueno, para pasar mañana, sale la segunda parte. Bueno, eso sería todo por hoy, hasta la próxima. ¡Ven! ¿Qué estás presionando? ¡Vamos, presión!